Hola a todos, ¿qué tal ha ido el verano? ¿Me habéis echado de menos? Yo a vosotros mogollón, todo el rato pensando en volver a grabar el Daily Fix mientras lo pasaba mal en la tumbona de la playa, ahí con la brisa del mar, las piñas coladas y el culo de Jon Snow. Pero bueno, menos mal que eso ya pasó, porque no he estado de vacaciones. Pues eso, que soy Eva Blanco y este es tu Daily Fix del 4 de septiembre de 2017. Lo que no ha pasado de moda es el culo de Jon Snow. Empezamos nueva temporada. Se ha terminado la espectacular e impactante séptima temporada de Juego de Tronos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues mira, que además de seguir lanzando spoilers a los amigos en las redes sociales para fastidiarlos, puedes ponerte a ver narcos como estoy haciendo yo. La tercera temporada de la serie ya está disponible en Netflix, con sus 10 capítulos desde el pasado viernes 1 de septiembre. Nosotros ya nos la hemos visto entera. Y tienes una crítica exhaustiva en la web. ¿Piensas que no había mucho más que cortar después de las primeras temporadas y sobre todo el final de la segunda? Pues tal vez te equivocas. Y es que como dice el eslogan de Netflix, a rey muerto, rey puesto en el cartel colombiano. Por cierto, un apunte que he aprendido este verano. Según la RAE, no se debe decir spoiler, sino destripe. ¿Os gustó Life is Strange? Bueno, a vosotros y a medio mundo. La verdad es que la peculiar aventura gráfica de Don't Know fue un todo un pelotazo. Y ahora ya tenemos segunda parte, aunque no estamos ante una secuela, sino ante una precuela. Life is Strange Before the Storm se sitúa antes del juego original en el tiempo y se centra en un personaje que conocemos bien. Chloe Price, ella y Rachel. Esta precuela transcurre mientras Max, la protagonista del primer juego, se encuentra en Seattle y como ya sabíamos, llegará en forma de episodios. Nosotros ya hemos hincado al diente el primero, que lleva por título Despertar. Tenemos el análisis de este capítulo en la web y ya te decimos que nos ha cautivado, a pesar de las reticencias que teníamos al no tratarse de un juego desarrollado directamente por los creadores del original. Despertar es el primero de tres episodios que completará la aventura, más uno extra opcional que llegará con la versión completa. ¿Qué me dices? ¿Vas a volver a Arcadia Bay? ¡Puños fuera! Aquellos de vosotros que no conozcáis, a quien pertenece este grito de batalla muy mal, por ahí vais muy mal, porque Mazinger es un icono de la cultura popular, el robot más grande de los grandes de los más grandes, que ha inspirado con sus aventuras a varias generaciones. Y además vuelve. Se ha presentado la nueva película de animación de Mazinger, que llevará por título Mazinger Z-Infinity, y hemos podido disfrutar de su tráiler. Se espera que la película se estrena en enero de 2018 en Japón y que luego llegue a Europa y América. Estamos deseando disfrutar de esta nueva aventura de Koji Kabuto, que diez años después de derrotar al Dr. Evil, tendrá que volver a ponerse a los mandos de Mazinger y salvar al mundo. Otra vez. No hay nada mejor que un robot gigante para despedir este Daily Fix que inaugura la temporada de programas de IGN 2017-2018. ¡Qué corporativos somos! A los que ya han perdido la costumbre les recuerdo que pueden ver todos nuestros vídeos en IGN, en nuestro canal de YouTube y en las aplicaciones de PS4 y Xbox One. Y ya sabes, todos los días vuelve a ver tu Daily Fix a eso de las 8 de la tarde. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!